Oh, 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 oh Esta es una nena, para mi no tiene pene Pero no tiene imaginación, imagina que tiene Es un loco y se imagina que es re grande Como le gusta a él, por eso mi raza es fan de Sander Todo lo que tengo y esta cota Que onda Juanse, yo sé que sos un chupachota Andate a dormir vos, pedazo de marmota Y tu vieja me imagina a mi en pelota Todos los días, ven querés que sonría Que te logra así, que te mate a sangre fría Igual yo ya me activé porque soy el real Y vos más putero, ya te pareces a Jorge Real Y a veces te cuento que mi rap crece Del tuyo un cuento y una porquería No dijeron tiempo, pero igual me trabo a ver si vos quedás contento Hey tranquilo amigo, que yo vengo improvisando No entendés que hago rima y en el verso te estoy matando Y es así como tiro rima y estoy volando Mi vieja te imagina en pelota, por eso todo el día vive vomitando Ahí va la respuesta, no entendés que hacemos rima Igual si la tenés puesta, pero la verdad que soy veloz Que yo chupo chota y yo no imagino por tus labios eso de vos Cambia lo que son, hey rehinchado todo el día Hey no entienden que este entra muy bien, ahora es melodía Pero la verdad que solamente vos un puto Y yo que estoy imaginando, que a tu culo lo disfruto Cualquiera va a ti, hey no importa hacerte partir No entendés que hago rima y así yo destruí Pero lo que pasa, mi imaginación está al lado mío Y es el mayor amor, este beat Hey no entendés como vuela, este siempre llega y te pega Entendés como hace rima y te saca toda la muela Y es así, es pura imaginación Allí, que vemos lo que vos hacés ahora dentro de improvisación Y es algo diferente Vámonos libres, si Quienes ahí oiga grande Ah, acá No llores, andas llorando con tu mami Si vos des la seleca sos re funny Este habla de los labios de mi boca Los de tu boca son finos Los de abajo dos pelotas de rugby El conchudo sopacudo Que pasa, te cagamos a sopapo Por eso un embudo Necesitas encujete o querés un escudo Esto es libre así Por eso yo a vos te sacudo Y la sacudida que le pegué a tu germu No te la cuento O si querés sí Y tomamos un vermu No hubo problema y estábamos recabios Yo le decía boludeza Y me tenía como sabio Y el labio le temblaba La concha le aplaudía Día a día, así se daba Y ella a dormir en mi casa se quedaba Y vos sos re tonto Ni cuenta te dabas Te daba que estabas en la escuela Este recién empieza A la venganza Escuchá como comienza Escuchen esto Está bien Agarrás a mi novia Que yo tengo una que se mueve Y es francesa Entendés por ahí Algunos lo saben Pero no importa Escuchá Nomás que este tiene la clave Pero la verdad que yo combino El loco es re canuto Hasta duerme y abraza Junto al vino No entendés como este va entrando Dos pelotas de radio ¿En qué onda? Me la andás junando Está revivo Guachín Ey Deja de mirar Ey No entendés que solamente en rimas Te puedo sacar Y es así Por mal que se ría Ey No entiendes que solamente Este es free Y es un real Así como este vuela Siempre en mi instrumental No entendés que solamente Mi rima es fatal 1, 2, 3, 2, 1 Replica ¿Cómo es la replica? Me estás jodiendo 4x4 4x4 Replica 4x4 Empieza el panse Esa es aburriera ¿Por qué te vas a poner? Seguís jureando Pasquero ¿Será que termine la batalla? Más vieja Ey Vos ya viste la batalla Tenés que seguir calculando ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Empiezo yo Rappiando Con mucha elegancia Pero no entendés Que solamente Mi rap dejaba Muy buena fragancia Pero es así como coloco Ey A mucha distancia Ey Vos te fumás mi sustancia Y quedás re loco Le encanta fumar sustancia Y ya declaró lo que Ey Lo que tanto en las piernas Por eso se puso así en Instagram No para hacerse loco Sino para quedar re loco Fumando pija Y que después No de tanta pena No de tanta pena Pero en Instagram Vos me andás stalkeando Y después en el baño Loco Viendo mis fotos Se anda tocando Miralo al loco ahí Y después los dedos Se va colando Y después de eso Seguido Y lo vive disfrutando Dice que Yo me toco con su foto Está loco Cerra el orto guacho Porque yo Te apago el foco Si Yo estaba en el baño Tocándome con tu foto La que vos estabas de fondo Y desde En la foto estaba Desde tu novia el orto Por eso Ey está bien Entonces seguí tocándote No entendés Que solamente A paja te molirás Porque es así Como solamente Entendés que vos No aparentás Sino que esperabas más de vos Así que en esta batalla Que querés te diga Me decepcionás Te decepciono Yo me conformo Y con vos Me desconformo Está dormido Que el de mierda Aturdido Me desconformo Para un toque Que rapiendo yo te deformo Ey soy re puto Pero no pasa nada No homo Ey está bien No sé que dijo No homo Pero no entendés Que en el viste domo Y lo que después Leito anda diciendo A Juance te la como No entendés Como solamente Esta voz te mete Que querés te diga Te gané Escuché que venía pala De rodillas y la zumpete ¡Aplausos! ¡No homo! ¡No homo! ¡Tres, dos, uno! Pasa Juance